La Friquitín 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 Es que somos un grupo terrorista el humor nos ayuda a todo Nosotros no estamos organizando nada ni estamos organizados, ni nos organizan No estamos a la moda Nosotros trabajamos como grupo terrorista del humor en Youtube donde tienen cabida todos los elementos Nos chupa todo un huevo Youtube que es Youtube es una página dedicada como sabemos todos a putos, a hijos de puta a travestis a enanos, a entes a toda clase nos la chupa un huevo todo Claro, somos terroristas del humor nos la chupa un huevo todo y mensaje para todas las televisiones nos la chupa un huevo o sea, no cumplimos ningún objetivo de ningún tipo, de ninguna televisión o sea, ni un canon establecido ni uno, o sea, como mucho si nos contratan para Indonesia podríamos pensar o Tailandia o Tailandia o sea, en este momento nos la chupa un huevo Frikitín no tiene cabida en la televisión mundial no, no Frikitín es como la bolsa es un valor quien lo quiera que lo compre pero no estamos a la venta o sea, que nos la chupa un huevo como si nos compran como si no nos compran y que no a la puta que lo parió a la mierda a la concha de su madre al quinto forro de su borto saludos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!